Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y saludarlas. Estamos en la sesión número 4. Interfaz de Adobe Audition 1, 2, nos metimos un poco con el tema de micrófonos e interfaces y listo. Ahora estamos nuevamente aquí en el software. Bueno, mediciones de luces, ya saben, muy práctico, muy un poquito lento, pero muy práctico. Mediciones de luces importantes. Ahora pasamos al punto de que, ¿a qué nivel tengo que grabar? Sí, ya saben que se meten acá, hacen la configuración del micrófono que necesitan. En esta ocasión tengo el Fifine y listo. Entonces, ya saben, 44, mono, 24. Eso ya está dicho. ¿Qué pasó? ¿Por qué va tan rápido? Pues fácil, aquí, mira, aquí está. ¡Chan! Bueno, ahora, ¿qué nivel grabar? Que eso es otra de las peleas más grandes. Ya vimos que grabar en monofónico nos conviene mejor si es voz. Si no grabo un general, un máster de mi audio, no requiero grabarlo en estéreo. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea. ¿Cómo que no? Ya. Así que aprendimos que grabar en monofónico es suficiente. Pero cuando hablamos de niveles, ¿qué tan alto será? Porque muchos dicen que grabar a un nivel muy alto, sí, muy alto, equivale a que nuestro audio tenga mayor peso. ¿Será verdad o mentira? Volvemos nuevamente al punto que les dije la vez pasada. ¿Se acuerdan? Rango dinámico. ¿Se acuerdan? Rango dinámico. Más oscuro, más claro en fotografía y video. Y acá viene a dar lo mismo. Entonces, ¿cuál es el nivel de audio que me conviene? Pues, varios ingenieros, dependiendo de dónde estés, dicen que grabar a menos 6 decibeles. Si ven aquí, estaría perfecto. Menos 9, estaría perfecto. Dependiendo las características del proyecto, la persona te va a decir, mira, grábamelo a menos 2, a menos 9, grábamelo a menos 4, a menos 2 eran antes. Por ejemplo, te va a decir, bueno, grábamelo ahí a menos 2 decibeles, pero sin picar audio arriba. Bueno, ahí vamos. Entonces, aquí nosotros con los niveles de audio vamos diciendo hasta qué volumen vamos a grabar. En este momento estoy saturando, así que vamos nuevamente a volver el volumen. Entonces, esto es importante de que cuando se graba hay que mantener un mismo nivel de volumen dependiendo lo que hagas. Porque si es una actuación, pues, tendrás que levantar un poco más la voz o tendrás que bajar un poco más la voz. Pero, entre levantadas y bajadas, sabemos que tengo que acercarme más al micrófono o que tengo que alejarme más del micrófono. ¿Sí? O que a su vez, levantar la voz no siempre será gritar. ¿Sí? Aquí estoy levantando la voz, pero no estoy gritando. Porque si gritara, sería algo como esto. ¿Sí ves? Entonces, traten de entender esa parte. Que tenga más volumen no quiere decir grita para que se te escuche más. No. Levantar. Esta comparativa yo siempre la hago diciendo, imagínate a dónde está la persona a la cual quieres presentar el audio. ¿A cuántos metros se encuentra? ¿Sí? Entonces, tú dices, ah, se encuentra frente a mi rostro. Entonces, yo hablo así. Y va alejándose poco a poco a 50 centímetros. Y de a poco la persona se va alejando a un metro. Entonces, de esa forma, yo puedo decir que tengo que incrementar un poquito el volumen de mi voz, pero sin caer en la saturación. ¿Comprendes? Ya. Lo mismo con los proyectos de grabación. ¿Qué clase de proyecto estoy grabando? ¿Sí? Entonces, ahí puedo decir, pues, grabo a una cuarta distancia o grabo a una menos distancia, ya te habíamos dicho, de proximidad del micrófono. Luego estaremos hablando en la próxima sesión de uso del micrófono. ¿Te parece? Hecho. Me haces acuerdo nomás. En la parte de abajo, por favor, el feedback. Bueno, entonces, la persona indicada de ingeniería te va a decir, graba esto. Ahora, si no tenemos un ingeniero que nos dice, pues, yo te recomendaría que grabes a menos cuatro, máximo a menos dos, ¿sí? De entre jugando desde menos nueve. A ver, vamos a ver acá. Entre menos tres aquí o a menos nueve acá. Entonces, ¿qué pasa con ese espacio que todavía no llegó a cero? Pues, ese espacio se convierte en el rango dinámico que yo voy a utilizar al momento de que produzca la información. Vamos a hacer dos cuestiones aquí. Comparativa con muestras en mano. Esta está muy alta. Tú dirías que esa tiene mejor volumen que la otra. Posiblemente así. Y esta está a un nivel normal. Ya. Entonces, tenemos dos audios ahí. Una que tú dirías, se escucha muy fuerte, correcto. O dirías, uy, está muy saturado. Y la de acá dirías, oh, no, está muy bajo. Vamos a subirlo un poquito más aquí. Ya. Y la gente dice, bueno, ahí está mejor. Ya. Vamos a escuchar ahora. Voy a mutear mi micrófono y nos vamos con escritorio. Déjame ver si en el software de grabación. Hecho. Voy a quitarle unos filtros que tenía aquí. Ahora sí. Vamos a escuchar en escritorio la señal alta y la señal baja. Porque si gritara, sería algo. Ese espacio se convierte en el rango dinámico que yo voy a utilizar. Porque si grita. Ya. Listo. Ya. Ahora sí. Si yo decidiera trabajar este audio, digamos que el saturado. Listo. Yo cojo, le bajo el volumen o agarro o desciendo el volumen. Porque cojo en otro país significa otra cosa. Acá en Ecuador significa tomo, agarro. Así. Por favor, no me vayan a matar. Ya. Entonces, este de aquí, si bien le bajé el volumen, pero es un audio que ya está saturado. Porque si gritara, sería algo. Nosotros le llamamos un audio quebrado, trizado, roto, no sé. Mientras que el Dakani, porque esté bajo, pues está bien para trabajar con los rangos dinámicos. Recuerden que vamos a dar un poquito de ejercicio, vamos a dar un poquito de niveles, compresión, ecualización. Bueno, si bien no de una forma tan abusiva, donde impacte demasiado en la voz, pero sí con correcciones. Y todo eso lo que vamos a hacer, vamos a ir sumando. Y si a este audio que está acá yo le sumo eso, pues va a sonar fatal. Vamos a hacerle una corrección. Luego estaremos hablando exclusivamente del bastidor de efectos, ¿sí? Vamos a hacer una corrección que viene por defecto en el Adobe Audition a partir de las versiones ese, ¿verdad? Voz del locutor radio. Listo. Entonces, vamos a aplicar esta corrección sin moverle nada a los parámetros de los plugin. Tiene un compresor multibanda, un ecualizador y tiene un limitador. Vamos a escuchar. Porque si gritara, sería algo. Ese espacio se convierte en el rango dinámico que yo voy a utilizar. Porque si. Ya, entonces, escuchan un poquito de sonido ambiente para nuestra suerte bendita. Está brisando, está cayendo agüita, así que eso es rico. Ya, entonces, como notan, repitan nuevamente el video si lo desean. Se puso los efectos, sí, pero suena terrible, está quebrado ese audio. Mientras que el de acá, sí se le aplicó el efecto correcto. Está sobre comprimido. O está esta parte de aquí que yo cuando utilizo esto le bajo a menos, ya a menos seis. Ya dejemos a menos seis. Y listo. Vamos a escuchar otra vez a menos seis como suenan los dos audios. Porque si gritara, sería algo. Ese espacio se convierte en el rango dinámico. Ah, no te sé la diferencia. Y si yo aplicara, ya, mira. Y si bien tú dices, ah, no, pues se compuso el audio acá, ya no se ve tan quebrado. Pero, porque si gritara, sería algo. Imagínate escuchar diez minutos, veinte minutos de una voz así bien quebradota. Ay, 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 horrible. Ese espacio se convierte en el rango dinámico que yo voy a utilizar. Mientras que en la calle yo tengo el espacio para poder aumentar, sí, como te había dicho, no, nivelar, comprimir, ecualizar. Y de esa forma tengo más espacio para poder utilizar. ¿Ya? ¿Ya comprendes por qué grabar a menos cuatro, menos seis o a menos dos es más conveniente que grabar a cero decibeles? Después, recuerda que vamos a trabajar en multitrack y vamos a saber cómo utilizar esta voz monofónica, convertirla en estéreo y sumar canales y de esta forma vamos a conseguir más volumen. Bueno, ¿te parece? Bueno, hasta ahí quedamos, mis queridos amigos y amigas. Ya saben, Facebook Overvoice, YouTube Overvoice. Pásense también por mi cuenta de overvoice.com. Sí, si quieren una voz para un proyecto, no duden en consultarme a ellos. Siempre estoy respondiendo al chat. Ahí en mi página web está el número telefónico. En Facebook está mi número telefónico. Así que pueden contactar mi consulta. No tengan pena. No importa el proyecto que tengan en la mano, pues sea grandote o sea pequeñito, nosotros estamos ahí para poder apoyar. ¿Sí? Hecho. Nos escuchamos la próxima. Gracias. Una buena vida.